Hola chavales, estamos aquí en Unido Más, estamos aquí en FIFA 18 y como veis en el título os voy a enseñaros un squad builder que he hecho y bueno, decir que es de los franceses como pone el título y también antes del vídeo, si queréis otro de franceses me gustaría que lo pusierais por los comentarios ya que tengo uno más tocho seguramente que os ponga el equipo, o sea, le he puesto así y también con los sustitutos y os voy a contar uno por uno porque lo he puesto a ver, Costil es el portero que he elegido porque es uno de los más baratos, a mi en sus tiempos me costó 1400 monedas pero ahora seguramente que le encontréis más barato, ya lo veis, 107 partidos, así que ha jugado mucho y bueno, ya empieza con el salseo lateral derecho, Sidibé, el jugador del monaco, la verdad es que me ha encantado y como veis es un jugador muy bueno, tiene muy buen ritmo, muy buena defensa, muy buen pase y muy buen físico la verdad es que se compensa bastante bien y eso que no lleva una carta especial en plan para tirarse, espinazo, como por ejemplo un tití un tití si dices que es una squad builder, digamos, barata, ¿por qué la pones David? pues más que nada os recomiendo que tengáis un defensa central muy bueno en plan, un tití con Cieli, con Cieli también le tengo, pero le tengo para la cara y porque no os lo he recomendado lo primero porque es la Premier y es muchísimo más caro, o sea, imaginaros si un tití vale 17.000 monedas, todavía este, con Cieli era todavía más caro un tití, ¿qué comentas de ellos? un tío brutal o sea, las corta todas prácticamente, tiene muy buena salida de balón tiene físico, tiene defensa, o sea, es un jugador muy completo como veis en sus tiempos lo compré por 17.000 monedas y la verdad es que ha cumplido sus funciones el siguiente, Le Marchand, yo creo que de los baratos es el defensa que más me ha gustado ¿por qué? sus 76 de ritmo, sus 75 de defensa y sus 38 de físico y sus 67 de pases me han encantado, la verdad porque es un tío increíble, de los baratos, de los que están aquí, más baratos, me ha encantado como veis aquí tenemos Mati, pero aquí os recomiendo que compréis a otro porque Mati sí tiene buenas estadísticas, 72 de ritmo, 80 de defensa, 83 de físico pero vamos, yo prefiero poner a Le Marchand con un tití de titular luego aquí, en el lateral izquierdo, podremos tener varias controversias porque podríamos también haber comprado a Teo Hernández y yo os traigo dos opciones bastante buenas Mendy, la verdad es que me ha funcionado perfectamente como veis, lleva una asistencia en mi club es un jugador que es muy equilibrado aunque sea oro o no único, la verdad es que va a espectacular 82 de ritmo, 70 de pases, 79 de físico, 74 de defensa, 75 de regate o sea, lo puede sacar perfectamente tiene ritmo para enfrentarse a los extremos o sea, que va a espectacular y el siguiente, ¿cuál sería? pues ya he elegido Kurzawa tal vez, si lo comparamos ahora con Mendy Mendy solo le gana en ritmo y en físico pero lo demás, digamos que Kurzawa le podemos llamar que es un lateral izquierdo más completo ahora vamos con lo más importante del equipo que es también lo más importante o sea, os digo, este equipo si va bien Gilubali, Sansón, Ciprin que ahora iremos con eso en la marcha en un tiki perfecto y ya si ven Leder las clava todas va a ser increíble Gilubali MCD del Vosburgo francés, como os he dicho 70 de ritmo, 81 de físico 81 de defensiva ¿a qué le pedimos a este hombre? pues que defienda simplemente este equipo lo ha organizado para que tenga dos bloques el defensivo y el atacante y este pertenece al defensivo como veis molaría más que como MCD tuvieran más pase para jugar con el mediocampo ya sé salir con la pelota mal jugada pero no lo tiene nada mal también os digo tengo a Kayoko pero como os digo eso sería para la cara ¿y quién tenemos de sustituto para MCD? pues como habéis visto Vancouver que la verdad que parece sorprendente porque es un media 79 pero en ritmo lo tiene igual en tiro gana Gilubali que eso para un MCD no es importante pero en pase tiene más Vancouver y en regate también en físico pierde o sea, en defensa pierde que tal vez es más importante para un MCD pero en físico gana o sea, que Vancouver aunque lo veáis aquí que es muy barato o sea, le tengo como primer pleopié o sea, como el primero que lo ha tenido pero es buenísimo ya os digo lo he usado Samson y Ziprin estos dos jugadores les podríamos llamar los centrocampistas Premier o sea, que me refiero con esto son centrocampistas que funcionan para atacar y para defender como veis vamos a hacer una comparación breve así de Ziprin así de ahora hablamos de él o sea, 79 de ritmo Ziprin y 76 de Samson o sea, como os digo como he visto las stats están por encima de 75 bueno, menos la de defensa de Ziprin pero todo está por encima de 70 esto es a lo que me refiero centrocampistas Premier o sea, todo terreno te sirven para atacar para pasar para tener el balón para defender incluso para ayudar a los delanteros como digo son de los que más me han sorprendido ¿y a quién tenemos de sustitutos? ahora os lo explico el tío que más me ha sorprendido del oro no único aparte de Kurzawa y Mendy este hombre Rabiot es un jugador increíble como veis 9 goles marcados 18 asistencias y 39 partidos jugados o sea, tiene unos números espectaculares como veis es oro no único pero tiene todo en más 70 o sea, ritmo tiro pase rebate defensa físico o sea, perfecto y el otro que os voy a comentar es Fekir que un poquito de lo mismo lo único que este como digo al ser MCO no nos sirve para defender pero funciona bien vale os voy a enseñar las estadísticas para que veáis 4 goles marcados 7 asistencias como digo si tuviera un poquillo de pase para sacarla por atrás sería mejor y 4 goles o sea, es un MCD tampoco te va a marcar mucho Ziprin y Sansón tendrían más porque como digo al ser mediocampistas como la Premier tienen mucha llegada mucha pegada y mirad Ziprin 19 goles 23 asistencias y Sansón 22 goles 30 asistencias increíble y ya vamos con la delantera de extremo derecho podemos comprar alguien más pero en mi caso elegido a Shishoko como extremo derecho media 77.270 monedas 47 partidos jugadores 16 goles 15 asistencias así que es lo que más destaca aquí Shishoko es 85 en físico increíble es un extremo que no corre o sea también tengo a Urmany en Belé como habéis podido observar en los directos no corre mucho para ser un extremo pero funciona perfecto o sea funciona y ya está las estadísticas el delantero que más ha sorprendido Ben Yedder con sur 5 de pierna malas increíble 66 partidos jugados 63 goles pero lo más sorprendente es que también lleva 39 asistencias y la mitad de esas 39 asistencias eran porque ha pasado a Sansón o a o a Ciprin que como veis tenía casi 20 goles y luego por último Entep aquí a Entep tenemos ya veis 4 de pierna mala y 4 de filigrana 60 partidos jugados 24 goles y 15 asistencias aquí os tengo que comentar de Entep que no le uso mucho o sea que me refiero que siempre intento ir por la banda de la de Shishoko pero ya veis que 89 de ritmo tiene todo en 70 salvo en defensa es un delante extremo perfecto el más extremo que Shishoko y bueno ahora vamos a ver los sustitutos de delantero centro de Pevil que este me le dijo Heisemel que lo comprara 700 de monedas 17 partidos jugados 15 goles 3 asistencias como veis si tuviera un pelín más de físicos estaría rotísimo 84 de ritmo 77 de tiro 73 de pase 78 hecho el regate ahora vamos con Prea que este tiene mejor carta que de Previl como bueno no mucha le mejora un pelín digamos tiene el físico que debería tener de Previl pero como veis todavía no he probado primer prioritario me gustaría probarle decidme por los comentarios si os va bien no creo que cueste mucho porque es del Niza no creo que cueste mucho pero bueno tiene unas stats bastante buenas como sustituto Ben Yerer y el extremo izquierdo yo creo que es de los jugadores más caros aparte de un Titi y siempre de Sansón que es Dimitri Payet este hombre las pone o sea no corre mucho como veis 75 de ritmo es un poco como Payet pero tiene un tiro de calidad increíble no sé si lo veremos aquí ahí lo veis un tiro con calidad la pega perfecto y como vemos aquí Dimitri Payet 4 filigranas 4 piernas malas yo como digo no uso las filigranas pero lleva 20 con marcados 14 asistencias y es 87 de pase y 87 de regate es increíble pues bueno ya que hemos hablado de estos 10 minutos durante del equipo pues a ver vamos a mirar esto y vamos a jugar dos partiditos pero no os creáis del clasificatorio de FUT Champions que ha jugado dos partidos uno al 5 le violaba la verdad y este llevaba un equipazo y me ha tirado del cable pues bueno vamos con la semifinal con este equipo le vamos a probar y bueno vamos a ver que tal nos sale y vamos a ver y la alineación creo que va muy bien mira contra unos franceses ese creo que el lateral derecho es el otro que podéis poner Mangala Lengret Alineación si cuando os muestra la digamos la plantilla cara de aquí vais a flipar porque el pase vamos un tití que hemos hablado uff me lo ha hecho perfecto ayer decía si vivís perfecto he dicho ante el medio campo premier totalmente bueno me gustaría tener alguna ocasión sabes bueno me voy a callar un poquito que he hablado mucho al principio perfecto bien que lo varía incorporándote para sacar de todas maneras este chaval defiende con la CPU como veis coge a un jugador le va moviendo le va colocando y el resto de equipo se lo coloca a la máquina pero como ya veis bueno un tití como veis teniendo la posesión y es un equipo que también puede correr con entep y con ben yeder pero como veis no estamos queriendo uff me la he robado ahí cuidado cuidado con la contra cuidado perfecto se ha equivocado como os digo samson defendiendo es increíble funciona para todo el chaval y mira ben yeder poniendo la pelota ciprinera guay salió con si ve el fallo ha sido ahí que salió uff costito bueno tres tiros un gol no se porque tiene más posesión no se donde la han visto la verdad no se donde fifa haya cogido las referencias xd porque madre mía y yo diría que la he tenido yo más cerca de la portería que él casi no buena costil ahí he pasado miedo buena entep esta es la jugada que me gusta con entep pegarla así perfecto o sea con entep la mayoría de los juegos se ha sido así irme por la derecha y cuando se ha desmarcado solo mirarle para él creo que ha dado un jugador un defensa y samson pasando perfecto pues eso hay que explotarlo y las paredes así y luego con un longshot de samson también entran o sea si no os dejan entrar con samson y ciprim podéis tirar madre mía que os tira ahí ¿qué onda? menos mal menos mal capital fuera juego porque ha sido en plan really como veis el cabrón este me defiende con la cpv como digo en este fifa aunque yo salga si o sea si quieres ganar muchos partidos es como lo tienes que hacer al primer palo pero como os digo el chaval es un bueno ¿veis? ¿veis? con la IA lo que os hablaba yo no les dejaré a tirar porque mira el tiro que ha tenido mira ciprim el tiro que ha tenido al palo ya ha tenido bastante suerte porque no acaba un gol pero vamos lo que os decía que con ciprim y samson no hay que hacer eso uff ven porque la han tapado ¿eh? que samson buena sirve perfecto uff que jugadón era y no era y no era fuera a juego que jugadón era a ver la ha reventado pero no ha ido en dirección gol o sea iba a gol pero iba a un potrón no llevaba dirección era pues bueno pero es que no me esperaba que me saliera ese pase y más con ben yeder a ver que como os he dicho no es un inútil pero este ben yeder pasando vamos que no sea solo remate joder macho que parado se acaba de hacer el put uff uff el desmarque de samson me había encantado y porque se la encasquilla y en el pie mirad mirad las estadísticas ocho tiros yo dos goles y el y el como digo o sea samson y ciprim porque con esos dos jugadores están capacitados para controlar el partido o sea te lo controlan ya lo habéis visto que meten pasazos incluso se desmarcan ellos o sea el pase el último de samson o sea disciplina de samson había sido increíble entep uff uff a dar a alguien porque si no no hubiera salido así madre mía lo que he puesto en las ocasiones de verdad es eso o sea yo estoy mira mira estas estadísticas 10 tiros y el 3 o sea por esto puede salir a la contra a ver como os he dicho con shishoko no pero con ben yeder y con y con entep se puede salir tío otra parada con este hombre que da pena o sea es que mira quiere llegar a los penaltis o sea el pega el pelotazo limpio y ya está y no se tira el penaltis derecha y no me lo pará tío madre mía le he reventado al medio tío le he tirado a la derecha menos menos mal la que me he comido yo antes se ha comido en la hora por favor shishoko uff menos mal que ha sido tontísimo me debería haber quedado izquierda y me la pará tío y me la puto paga que la voy a tirar al medio o sea he perdido un partido de vergüenza esto es lo que no me gusta de fifa o sea esto es lo que me gusta en la semifinal he perdido porque al puto fifa le ha dado la gana o sea mira las estadísticas ya veis que llevando un equipo así de mierda que os voy a decir ahora lo que cuesta porque lo tengo en fútbol y se actualiza más o menos automáticamente o sea con un equipo de 38.000 monedas el fifa decide que que tengo que tener en contra del handicap 12 tiros a puerta 2 goles el 3 tiros 2 goles es que que mierda es esta bueno iba a jugar dos partidos pero creo que me he quemado suficiente espero que os haya gustado dale a like suscribiros y nos vemos en el siguiente video directo adiós un saludo un saludo un saludo